Buenas, bienvenidos a mi canal, Aitor Alaves, y bueno, hoy un vídeo diferente, un vídeo distinto a los demás, en mitad de la semana, antes de entrar en ese Alaves Ibiza, pues que el sábado tendréis la previa, y bueno, a raíz de un artículo de marca, donde refería a los 20 equipos de primera división, hacían un once con canteranos de esos equipos, con los mejores canteranos en activo, más o menos, ¿no? Bueno, hay equipos como la Real, por ejemplo, que la mayoría de esos canteranos estaban en la propia Real, otros pues con los canteranos por ahí, y bueno, y pensé en hacer uno del Deportivo Alaves. Bueno, a ver, en el caso del Alaves, son jugadores que están entre primera y segunda división, y de hecho los que están en segunda división son los que están actualmente en el Alaves, por ejemplo, alguno, ¿no? Y este es el once. Tengo una variante, que luego la comentaré, pero bueno, más o menos vendría a ser... Bueno, de hecho hay varias variantes, ahora las comento, porque hay un jugador que es Oscar de Marcos, que es el que puede cambiar un poco las opciones, pero bueno, partillamos con Sergio Herrera en la portería, el portero de Miranda de Ebro, de los Asuna, canterano del Deportivo Alaves, jugó varios años en el filial, y bueno, este sería uno. En el lateral derecho Martín Aguirre Gaviria, actual jugador del Famalicado portugués. Pongo que decirle Martín, porque creo que es muy conocido por todos, en muchos años en el Deportivo Alaves, en la cantera, en el primer equipo cinco años, claramente muy conocido por todos. Javi López sería el lateral izquierdo, jugador canario de 20 años, que lleva desde los 15 en el Deportivo Alaves, también pasando por juvenil, por Alaves B, por primer equipo, muy claro también. La pareja de centrales sería Afkari Vivian, si encontráis algún otro central me lo decís, porque aquí me he pillado los dedos con ambos, la verdad, porque en el caso de Afkar, vamos a llamarle canterano, porque es un jugador que vino hace, creo que son tres años, al Alaves, hace tres años, teniendo ya 21, cuando ficha por el filial, dos años en el filial y un año en el primer equipo, pero bueno, me tengo que pillar ahí un poco los dedos. Y Vivian, pues bueno, Vivian fue canterano al Alaves, creo en infantiles o así, creo que estuvo un par de años en el Alaves, pero bueno, pasó por la canterana al Alaves, así que también se puede considerar como canterano. Si conocéis algún central, bueno, me está viniendo a la cabeza ahora uno, Einar Galilea, mira, me está viniendo Einar Galilea como alternativa. El central ahora en el Istra, muchos años en el Deportivo Alaves, tuvo sido en el Rudes, en el Sosó, en el Istra, ahora ya pertenece al Istra, mira, sería una alternativa buena para el lateral izquierdo, ¿por qué no? Pareja de pivotes, Guevara y Vesga, bueno, Guevara fue canterano al Alaves, creo que en infantiles sin cadetes, antes de fichar por la Real, ya muchos años en la Real, Vesga también fue canterano al Alaves, procedente a la Urrera, jugó en el Alaves B, y aunque no, eso estuvo un año, y de ahí fue al Bilbao Atleti y de ahí al primer equipo del Atleti. Los extremos serían tres, por derecha Borja Sainz, con 16 años creo que lo fichó el Alaves, 15-16 años procedente del cadete del Atleti, jugó en el juvenil del Alaves, jugó en el filial, llegó al primer equipo, siendo uno de los goleadores más jóvenes en primera en el Deportivo Alaves, creo que el más joven, por cierto, y bueno, ahora está en el... no me voy a acordar del equipo. Elguir es un sport turco, que pagó traspaso además. En más izquierda estaría Afderraman Rebak, el jugador nació en Argelia, que pasó por la cantera del Arit Navarra, pasó por la Urrera de Vitoria también, ficha por el por el Alaves, del 17 creo, con 19 años, para jugar en el San Ignacio, luego os va el Alaves B, este año ha subido al primer equipo, a sus 24 años, y bueno, en la media punta estaría Óscar de Marcos, luego os explico las alternativas, pero bueno, en principio Óscar de Marcos podía jugar en el lateral también. Bueno, también muchos años en la cantera del Deportivo Alaves, llegó al filial, llegó al primer equipo en la temporada 8-9, hizo una segunda huelda espectacular, y luego fichó el Atleti en un traspaso, pagó 300.000 euros así, bastante barato, y se lo llevó al Atleti, y ahí pues ha venido todo el triunfo de este jugador. En la vez jugaba de extremo, segundo punta, extremo derecho, y bueno, el Atleti empezó ahí, de extremo derecho, también con Bielsa, media punta, pero al final acabó de lateral derecho. Y arriba también me costaba, lo mismo que os centrales, aunque mira, encontraba Inar, Asier Benito, como delantero centro, no se me ocurría otro, la verdad, lo que había pensado en Martenas, pero bueno, Asier Benito, que vino al Alaves, no sé ni de dónde vino, la verdad, del juvenil de la Atleti o así, no sé, no me acuerdo muy bien. Y es que estuvo en el juvenil de AES un año, luego estuvo en el filial muchos años, marcó 50 goles en el filial, llegó a debutar con el primer equipo, bueno, pero jugó un par de partidos nada más. Bueno, ahora está en Asteras Tripoli en prevención griega. Se me ocurre a Andrei Lupu, que está en el Nastic, pero Andrei Lupu no llegó ni a debutar con el primer equipo. Bueno, tampoco hace falta que ya han debutado con el primer equipo, hay muchos que no han debutado con el primer equipo, simplemente que pasaban por la cantera, y que luego hayan llegado, claro, relativamente lejos. Claro, Andrei Lupu no ha pasado de segunda B, claro. Estamos hablando aquí jugadores de primera a segunda en su defecto. También está por ahí Balboa, para el medio centro, porque creo que con Guevara y Huesga hacíamos un medio centro muy bien. Lo de Marcos, pues mira, que podríamos hacer cinco defensas con Martín, Afkar, Vivian de centrales, de Marcos, Javi López en defensa, y luego cuatro y un punta. Que de Marcos podría jugar de lateral izquierdo incluso, con Martín derecho, o de Marcos derecho, Martín izquierdo, pasar a Af de a media punta y a Javi López en de extremo izquierdo. Sería otra opción. A ver, es que de Marcos al ser tan polivalente nos daría esa opción. Y bueno, la alineación sería formada por Sergio Herrera en portería, con Martín, Javi López en los laterales, Afkar, Vivian o Afkar, Einar, quizá. Más Einar que Vivian igual. Guevara, Besga en el medio, Borja, Sein de Marcos, Af de media puntas. Arriba, Sir Benito. Ya os digo, si se ocurre algún central por ahí, o algún delante del centro, o algún jugador más que se me haya escapado a mí, que puede ser, pues me lo comentáis por aquí. Espero que os guste el vídeo, un vídeo diferente. Y nada, el sábado nos vemos para ese a previa del Alavés y Ibiza del domingo. Vea, un saludo. Au para Alavés.